...especial para todos los argentinos. Y hoy, si se te piantó un lagrimón con la noticia de Muscari, vas a seguir llorando. Recordemos este momento, este instante, que grabó una persona que iba en bicicleta hacia el obelisco hace exactamente un año. Mirá. ¡Gracias! Yo no sé si sería consciente este muchacho grabando qué va a quedar en la historia de un momento tan, tan esperado, tan emotivo, con todo lo que pasó en este Mundial. ¿Cómo se arrancó? Recordemos que arrancamos perdiendo y con muchos diciendo ¡Oh, esto es otro fracaso más! Éramos candidatos en la previa porque había salido muy bien en las eliminatorias, pero con ese primer tropezón fue durísimo, nadie se lo esperaba. Y todo después como se fue dando hasta ese final realmente apoteótico. Yo no sé si un guionista puede escribir semejante guionista. No, parecía guionista. Yo creo que no, decí nada. Es mucho, che. Es mucho, es demasiada adrenalina, demasiado sufrimiento. Bueno, para celebrar esta efemérides, es el primer año que estamos festejando como campeones del mundo. Ahí estamos escuchando algunos de los temas, una cumbia para bailar. Ya vamos a contar que la vas a ir a poder escuchar hoy en vivo. Pero antes vamos a hablar de dos películas que están en cartel y con un montón de gente que está yendo a verlas. De hecho, hoy es el plan. Ir a ver Elijo Creer e ir a ver, muchachos, las dos películas del Mundial. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos con la placa. Tenemos una placa para contarte dónde está el foco en una y dónde la otra para que elijas a ver qué película ir a ver. Elijo Creer es una película que dura 80 minutos. La dirección es de Martín Méndez y Gonzalo Arias. Tiene el apoyo de la AFA, y esto es muy importante, porque te voy a contar ahora... Por el tipo de imágenes, claro. Claro, digamos. Tiene muchísimas imágenes de los partidos, o sea, tenés mucho archivo para revivir. Y además, tiene otro elemento fundamental, que es que tiene los testimonios en primera persona de los campeones del mundo. Hablamos de los jugadores de la selección, desde Messi hasta Scaloni. Claro, el cuerpo técnico. El cuerpo técnico, al Dibu, Depol, contando cosas que, por ejemplo, yo nunca había escuchado. Por ejemplo, todo lo que se vivió en torno, que se decía poquito sobre la lesión de Depol durante el Mundial. Que le habían dicho, si jugaste, podés romper, y quizás no jugás nunca más. Él queriendo jugar igual, Scaloni, diciéndole, mirá, en un momento le dice Scaloni, mirá, decidilo vos, está bien, como por otro lado. Bueno, el utilero, el utilero de la selección, que hace cuánto, 40 años que está, 30 años, 40 años que está ahí, contando cómo iban, decían mis pichones, cómo iba acompañando a los jugadores, cuál es la dinámica dentro del vestuario, todo eso, Di María, todo lo que había pasado después del Mundial 2014, todo eso está presente en el hijo creer. Es decir, tenés las voces en primera persona de los protagonistas, los verdaderos protagonistas de esta historia. ¿Tenemos algo para ver? Había una vez un sueño cumplido. Un día en el que absolutamente todos los habitantes de un país fuimos felices. Un día en el que nuestros corazones latieron y vibraron al mismo ritmo. Hubo un día en el que el equipo del pueblo volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida. Hubo un día en el que un Mesías bajó del cielo la tercera estrella. Hubo un día en el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable y fuimos felices por ellos, con ellos, gracias a ellos. Puedo, ¿no? Pero me... Creo que ahora tengo derecho. Creo que ahora tengo derecho, ¿no? Ya. La verdad que es una hermosura. La única que me faltaba para completar todo. Ahí estamos viendo un poquito de El hijo creer y ahí ves, con voz en off de Ricardo Darín, que es otra de las grandes diferencias entre las películas. Tenemos de nuevo la placa para ver, así les termino de contar. Bueno, la voz en off en El hijo creer es de Ricardo Darín y está basada en el camino de la selección. En cambio, Muchachos, dura un poquito más, dura 100 minutos la película, la dirección es de Jesús Braceras, está basada en un cuento, en el cuento de Hernán Casiari y tiene la voz en off de Guillermo Franchella. Es decir, nuestros dos, podríamos decir, los dos actores más populares referentes. Sí, totalmente. Tenés la voz de Darín en El hijo creer, que es la película oficial y tenés la voz de Franchella en Muchachos, que en donde no tenés tanta imagen del partido, porque todo eso había que pagarlo y era caro, pero en donde tenés las video reacciones en tiempos de redes sociales y si de todo es un celular en la mano, tenés cómo vivió el público, la gente, los espectadores, en Qatar y en Argentina, el Mundial. ¿Tenemos algo para ver? No teníamos idea de que podía pasar algo así. No hay precedentes en el mundo. Dicen que en la India por cuestiones místicas a veces salen tres o cuatro millones de personas a la calle, pero por temas religiosos, por un deporte, nunca. Fue tan raro todo, tan raro todo. Parecía una película, pero no fue una película. Quizás fue el fútbol o la frustración o todo junto lo que hizo que explotáramos así. Porque no fue un mundial lo que ganamos, no, fue otra cosa, fue un desahogo, fue algo único. Dios en el cielo y en la tierra como en la divina preparado para la guerra en la ilusión por la tercera 40 millones te siguen donde sea preparate, porque la historia que te voy a contar pasó hace exactamente un año. Fue real y no nos había pasado nunca. Hermoso aniversario, ¿verdad? Hermoso aniversario, ¿verdad? Qué lindo escuchar eso, por favor. Por favor, qué alegría. Mirá lo que son esas imágenes. Yo cuando veo las imágenes del obelisco todavía no puedo acreditarlo. Es impresionante. Mirá lo que es eso. Yo recuerdo que estábamos acá, ¿te acordás? En el canal de la ciudad. No, cómo olvidarlo. Ese día, cómo olvidarlo, ese lunes. Ese mes, lo que fue ese mes. Todo el mes, pero ese lunes esperando la selección que estaba llegando. Un sufrimiento. Que se decía que podía estar llegando al obelisco. Obviamente eso no ocurrió de la cantidad de gente. No, impresionante. Impresionante. Si me aceptás una recomendación, las películas no se pisan sino que se complementan. Iría a ver primero El Hijo Creer para ver todo lo formal porque a mí me pasa que yo hay muchas cosas en la mundial que no la pude ver de los nervios que tenía. Me iba al balcón, no miraba. ¿Viste? Es como iría a ver primero esa y después, muchachos, que es cómo vivimos nosotros todo lo que sucedió. Tenemos al locutor, a la voz en off de El Hijo Creer que fue Ricardo Darín. Así grababa, mirá. ¿Ya está? Gente, acabo de terminar de grabar el relato en off de una película maravillosa sobre el mundial que se llama El Hijo Creer. no se la pierdan. Me emocioné de solo leer el relato en ojo. Chao. El Hijo Creer Y por el otro lado, quien interviene en Muchachos, en distintos... Digamos, por momentos tiene mucha presencia y por momentos desaparece y después de repente vuelve a aparecer, es la voz del gran Guillermo Franchella, que así contaba por qué aceptó hacer este trabajo. Lo ofrece Pablo Bocci y toda la gente de Disney. Dije, déjame verlo, yo estoy grabando, no tenía mucho tiempo disponible, déjame ver la película, y cuando la vi me fascinó, me emocioné mucho. No solamente recordando todo lo vivido, que ya estamos por festejar el año del campeonato mundial del 18, sino por cómo estuvo contada, por los relatos. Y aparte porque lograron algo muy verosímil, muy lindo, que es pedir los videos caseros de la gente en la tanda de penales, en el momento del gol, en el momento de la derrota, en el momento del triunfo, el festejo, los amigos, la emoción tan genuina y legítima que todos vivimos en nuestras casas, si nos hubiéramos filmado todas las reacciones y los gritos y las cábalas. Y todo eso me generó tanta verdad y tanta emoción que me gustó participar encima con un texto de Hernán Casiari que escribe como los dioses y generó esa emoción que provocó, porque fue inmediato. Yo estuve en la ban premier y vi gente con los ojos vidriosos. Digo, algo pasó muy fuerte acá. Algo sucedió y luego empezó a haber un éxito de taquilla descomunal, pocas veces visto con un documental. Me contaban la pasada que es el tercer arranque más grande de la historia local argentina. Fue primero Metegol, segundo el Robo del Siglo y tercero un jueves con 86.000 personas, creo que fueron muchachos, así que es maravilloso. Pensaba en Franchela y en Darín, además el año tremendo que han tenido desde lo actoral. Franchela con el encargado, ahora con muchachos. Ricardo Darín, candidato al Oscar con Argentina en 1985. O sea, muy fuerte todo lo que les ha pasado y son ellos dos los encarados de llevar adelante cada una de estas películas con visiones diferentes pero complementarias, como decís vos. Sí, sí, son los dos actores más exitosos que hay en Argentina, más populares, más taquilleros, que por supuesto aceptaron porque tienen la camiseta puesta a hacer el relato, a interpretar el relato en estas películas. ¿Por qué eligió a Franchela Jesús Braseras, el director de Muchachos? Acá lo cuenta. No vi a nadie en ese verano queriendo haber nacido en otra parte. Fue rarísimo y por eso te lo quería juntar. Lo que estamos viendo son las reacciones de Franchela viendo en el cine. Girando la película. Y eso no está guionado. Es realmente lo que pasó. Él viendo por primera vez, viendo en el cine la peli con la gente y hasta emocionado. La verdad que Franchela la rompe. La rompe. Un tipo que ama el fútbol tanto, le gusta su Racing Club, pero también su Argentina. O casualidad, comparten los mismos colores. Bueno, tenemos ahora sí el testimonio de Jesús Braseras, el director de Muchachos, hablando de la elección de Franchela para hacer este relato. ¿Por qué Guillermo para la narración? Porque Guillermo es la Argentina. Es la argentinidad con todos los elementos. Porque Guillermo tiene la melancolía, pero también tiene la comedia. Y esta película tiene un poco de todo. Guillermo lo sentí cercano. Yo le creo cuando me cuenta el cuento. Me siento y digo, ok, lo voy a escuchar. Siento que me está hablando un tío. Lo escuché muchísimo. Entonces, yo quería que esta película la cuente alguien a quien le crees. Y no había nadie mejor que Guillermo para contarla. Porque hay complicidad, te cuenta ciertas cosas. Bueno, tiene latiguillos, maneras de contar que hace que todo sea muy familiar. ¿Por qué Guillermo? Es verdad que con el relato de Franchela por momentos te reís y por momentos te hace llorar. El mismo Franchela, ¿no? Totalmente. Y porque es muy, muy bello el texto. Es muy bello el texto. Así que le recomendamos a que vayan a ver muchachos. Por el otro lado, elijo creer. Tenemos también al director contando cómo se estructura, cómo se armó esta película. Está un poco la idea de hacer esta película, que después depende de un montón de factores ajenos a mí. Claro. Se empieza a pensar los testimonios. Tuvimos que elegir. Tuvimos que elegir algunos jugadores. No teníamos acceso a todos. Nos parece que elegimos a los más emblemáticos, por así decírtelo. De en cuanto a lo que son la vieja guardia y los nuevos, digamos. Y los escalón y 100%. Me parece que ahí encontramos un buen equilibrio para generar una buena síntesis. para que vos también puedas, que no fuera todo tan salpicado y vos puedas hacer un seguimiento de cada personaje. En donde vas a seguir viendo que los testimonios se alternan y, digamos, cada partido ha tenido sus protagonistas. Y creo que en ese sentido nosotros lo vamos acompañando. Ahí escuchábamos. Me parece un planazo para hoy ir a ver estas dos películas que están en cartelera. Y los hinchas ya están yendo al cine. Mirá, así van los hinchas al cine a ver la película, las películas del Mundial. Así se va hoy, es así. Así se va hoy. Así se va hoy a comer pochoclos celestes y blancos. Cuando fui a la van premier de... Bueno, vos también fuiste. Es verdad. De muchachos, por lo pronto, había pochoclos celestes y blancos. Pochoclos de la selección argentina. Y si querés escuchar música, porque la música también tuvo una presencia muy importante. Y fueron los mismos jugadores que hicieron famosas algunas canciones. Como es el caso de la cumbia de la T y la M, que hoy celebran el año, el aniversario de campeones del mundo en el Luna Park. ¿Nos vamos escuchando esto? Impresionante. Nos vamos escuchando esto.